Yucatán, la tierra de los sabios brujos del agua, donde floreció la maravillosa cultura maya lugar que los intrépidos conquistadores españoles, quienes fincaron el punto de entrada al nuevo mundo, dejando un legado que perdura a través de los siglos y que hoy se convierte en la plataforma perfecta para lanzar el proyecto marítimo Puerto Progreso. La península yucateca es un bastión de oportunidades que se debe aprovechar para la comercialización como puerto estratégico entre países cuyo intercambio, tomando en cuenta las condiciones de competitividad, seguridad y calidad de vida en Yucatán, se decide que la sede de este proyecto se ubique en progreso. Como parte de este proceso, el corporativo tuvo reuniones con empresarios yucatecos de las áreas de servicios logísticos, parques industriales, sectores alimentarios, entre otros, así como también con entidades públicas relacionadas con el proyecto, tales como autoridades del puerto de progreso y autoridades del gobierno del estado. Uno de los resultados relevantes de esta visita fue la firma de la carta de intención para la adquisición de una superficie de terreno y la construcción de un centro de desarrollo logístico. Es un proyecto de conectividad, integración y consolidación del comercio proveniente de Centroamérica, México y los Estados Unidos en un centro de distribución ubicado en Puerto Progreso, Yucatán, México a través de una nueva rutina marítima Puerto Cortés, Honduras, Puerto Progreso. A través de la Plataforma Internacional de Negocios, se tendrá acceso a alianzas estratégicas con diferentes figuras comerciales en el mercado de Estados Unidos que permitirán ofrecer el desarrollo y presencia completa en el mercado a los fabricantes, productores centroamericanos y mexicanos bajo nuestra plataforma PPP, así también los servicios y tecnología necesaria para desarrollar negocio desde Houston, Miami, Tegucigalpa y Omerida, Yucatán, con oficinas ejecutivas, estaciones de trabajo, internet, sala de conferencia, servicios administrativos, dirección física, correspondencia, P.O. Box y cafetería, entre otros. Está impulsando este producto, es una muestra de la reunión que va a tener con ellos para que este tequila mexicano entre al mercado del Centroamérica. Tenemos muchas cosas en común y son alrededor casi como lo menciona Rubén, 90 millones de dólares que se comerciaron el año pasado en esta región. Son más de 50 millones de habitantes que estamos en esta área socioeconómica. Y es por eso que, tomando en cuenta que el comercio debe ser una herramienta de desarrollo y progreso de nuestros pueblos, es que el proyecto PPP, Puerto Progreso, un proyecto de conectividad. Pero creemos que hay herramientas, hay controles muy fuertes acá. Igual en Centroamérica, Puerto Cortés es un puerto seguro, así se le llama. Todo lo que sale ya sale preaprobado por el caso del gobierno de Estados Unidos, USDA, con un proceso muy claro de control de exportación. Es que, como saben, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas están interesadas en empezar a exportar, pero no tienen los mecanismos, no conocen los procedimientos. Con el tema de la demora de los fletes se hace todo más complejo. Entonces, una de las virtudes que tiene este proyecto es que se da un apoyo muy real a las cadenas de valor en que participan pequeñas y medianas empresas, tanto de Centroamérica para exportar hacia México y Estados Unidos, y las de México para poder exportar a Centroamérica. Nosotros apoyamos este proyecto. Consideramos que va a generar desarrollo para Yucatán, para Centroamérica y para el sur de Estados Unidos. Entonces, lo vemos con muy buenos ojos para el bienestar de todos. Puede ser la carretera de Medio Progreso, puede ser en el mismo mar, donde mejor se adapte la zona para. Obviamente, la carretera de Medio Progreso es el corredor industrial donde, pues, supuestamente, ahí tendría más que instalarlo. Entonces, nosotros pensamos llevar los productos mexicanos y centroamericanos para comercializarlos. Houston, respondiendo a su pregunta, se convierte no solo en una puerta de entrada al mercado, sino en un mercado ya per se, en el área de Texas, con extensión hacia la costa este de los Estados Unidos a través de Miami, centro y costa oeste en los Estados Unidos. Buenos días, don Valentín Díaz, empresario centroamericano, que nos va a platicar algo de este proyecto Puerto Progreso. ¿Cómo lo ve? Buenos días. Pues estamos muy entusiasmados con el proyecto Puerto Progreso. Es un proyecto que busca fomentar la exportación directa de productos de México hacia Centroamérica, utilizando Puerto Cortés y utilizando Puerto Progreso. La idea que tenemos es crear nuevos exportadores que trabajen por el desarrollo de las distintas regiones y, en ese sentido, contribuir con esos pequeños y medianos empresarios interesados en convertirse en exportadores para que puedan llegar a los mercados tanto de Centroamérica como de Estados Unidos a través de este proyecto. Durante la rueda de prensa escuchamos que hay productos interesantes que pueden venir de allá y nosotros también exportar hacia allá. Pero también tienen una conectividad hacia Houston, o sea, el mercado estadounidense que es bastante grande, pero también él es el que surte muchas cosas hacia nuestro país y hacia Centroamérica. ¿Qué se espera en cuanto a la cuestión administrativa y de logística en este caso? Bueno, hay que empezar diciendo que el principal objetivo en Estados Unidos, de momento, es llegar a los mercados étnicos. Cada uno de los países de Centroamérica, al igual que México, tiene un grupo muy grande de personas viviendo en Estados Unidos y queremos llevarle a esas personas más productos de los que encuentran normalmente en su tierra. Ese tipo de producto es el que estamos empezando a exportar. Desde el punto de vista administrativo y logístico no hay problemas porque los productos todos tienen sus registros sanitarios, cumplen con la reglamentación de FDA en Estados Unidos y por tanto no tenemos problema. De hecho ya estamos exportando algunos de estos productos. Muchos de ellos han recibido nuestra asesoría para poder facilitar el proceso de exportación, para obtener los permisos de FDA y para poder empezar el proceso exportador. Muchas veces los exportadores o los empresarios tienen productos muy interesantes pero no se atreven a dar el paso de la exportación porque suele venir acompañado de unos altos costos de trabajo para poder exportar esos productos. Pero se pueden amalgamar entre ellos, los pequeños pueden crecer haciendo mucho ¿no? Así es, eso es un poco lo que buscamos. Por eso nosotros trabajamos bajo un enfoque que son cadenas de valor y lo que buscamos es que cada eslabón de esa cadena se integre en el proceso exportador para garantizar que hay productos suficientes para abastecer el mercado. ¿Cuál fue el principal motivo que encontraron en este caso de Yucatán para poder establecer este proyecto Puerto Progreso? Existen varias razones. La primera que Yucatán es un área que tiene muchas, muchas cosas en común con Mesoamérica. Hace parte de Mesoamérica y por tanto encontramos que es un lugar donde hay toda una plataforma logística ya desarrollada, muy interesante, fruto de la inversión que se ha realizado en los últimos años, en donde hay un muy buen puerto que no está utilizado al 100%. Hay una red fantástica de carreteras y una red férrea que nos va a facilitar el transporte de las mercancías hacia el resto de México. Y de la misma forma nos va a permitir servir como lanzadera para los productos que queremos enviar a Estados Unidos. Rubén Alcocer, que es uno de los promotores de este, Coronado Alcocer, que es uno de los principales promotores de este proyecto, es la liga interesante, hizo mención de algo histórico. Los mayas hacían este intercambio por la vía costa hacia Centroamérica y Sudamérica. Y también en viceversa, a través de canoas y de tipo de desmarcaciones que ellos podían tener. Esto es histórico, aquí hemos encontrado gemas y oro y otros productos que aquí no existían y que ahí también se exportó sal, que era vital para la conservación de los alimentos. Así es. Sí, estamos un poco retomando algo que no es nuevo, es decir, históricamente funcionó Tulum, por ejemplo, y que se ha perdido. Lamentablemente, el intercambio comercial a través de estos puertos se ha perdido y es un poco una razón más para poder incrementar el comercio entre las dos regiones. Incluso el costo que significa traerlo masivamente. Sí, bueno, uno de los problemas clave de esto es poder cambiar el transporte terrestre por el transporte marítimo, ¿no? No solamente por el costo en dinero, sino en tiempo. La media de transporte en Centroamérica por camión está en 18 kilómetros por hora. Ah, es bastante alto. Es muy bajo, es decir, 18 kilómetros por hora. Ah, ok, ok, ya entendido. Es la velocidad promedio a la que se mueve la carga en Centroamérica, por todos los problemas de carretera, de puertos. ¿Tendríamos en consideración, don Valentín, que serían dos días más o menos? Dos días, sí. Muy rápido todo. Es muy rápido, efectivamente. Ok, ¿y el tipo de embarcación es bueno? Sí, de momento estamos buscando alianzas con las principales empresas navieras y aparte estamos considerando la compra de un barco propio para el proyecto que permita mover esta carga con toda la seguridad. Entonces, vamos más allá. Vamos fuerte. Muchas gracias, don Valentín. Con mucho gusto. Y aquí, pues, Opinión de Yucatán, que le desea mucho éxito. Muchísimas gracias, gracias a todos. Muy buenos días, Juan Carlos Ordóñez y Tercero. Tercero, sí, con verdad. Es cuasi yucateco porque aquí estudió su maestría. Sí, aquí estudió maestría. ¿En qué? En nutrición animal. Ah, mira. En su pacuina. Pero además eres el director general de este proyecto Puerto Progreso. Sí. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradeciéndole a don David Heredia este espacio, esta oportunidad. El proyecto Puerto Progreso, en resumen, es un proyecto de conectividad. Queremos conectar, comercialmente hablando, esta región mesoamericana que comprende Centroamérica y el sureste de México. Nos suelen muchos, muchos, muchos lazos, ¿no? Nosotros somos culturales, somos mayas igual, nosotros tenemos descendencia maya en Honduras, Copanruinas, ustedes también. Tenemos como principal alimento el maíz. Creo que aquí también el maíz es... Algo significativo, tical. Exactamente, tical en Guatemala. O sea, que yo creo que nos unen muchos lazos. Y eso es lo que buscamos ahorita. Que esa conectividad que ha sido de muchos años, ancestral, nosotros podemos facilitarla a través de este proceso. Entonces, la conectividad... Es una vía marítima. Es una vía marítima sin dejar, por cierto, de fuera la parte terrestre. Pero sí, facilitar la vía marítima, uno, porque es más segura, más económica y sería más rápido. Lo mencionaba mucho, o sea, el movimiento a veces para mover un contenedor puede andar alrededor de 15, 20 días. Por ría marítima en las rutas que existen hoy. Y la idea hoy es que con la ría que tengamos, se muevan los días. Correcto. Y bueno, ¿qué has encontrado aquí en Yucatán? Además de que has vivido aquí. ¿Qué has encontrado para hacer un proyecto de esta magnitud? No, los datos hablan por sí solos. Y no solo los datos, sino el hecho de que uno, al caminar en esta ciudad, siente esa seguridad que hablan de ser la primera entidad del mundo en seguridad. ¿Ah, sí? Ese es el punto. O sea, nosotros lograron... Ah, caramba, es un orgullo. Perdón, perdón, de México, la entidad número uno de México en seguridad. Y yo creo que también una de las del mundo más seguras. Sí, claro. Sin lugar a duda. Entonces, eso lo siente uno cuando camina, cuando va en la noche y ver a las familias caminando con toda la tranquilidad, las fiestas. O sea, la verdad que no solo son números, es una realidad. Ser la entidad en México número uno en seguridad para negocios, eso nos da también a nosotros un respaldo. Sumado a eso, el tema de infraestructura que ustedes tienen, nuestras carreteras de primer nivel, o sea, la conectividad terrestre, el tema ferroviario, y ahora fortalecer esta ruta marítima, que esa es una de las cuestiones innovadoras del proyecto, que propone una conexión directa, Puerto Progreso, que es el puerto más importante del sureste de México, con Puerto Cortés, que es el puerto más importante de Centroamérica. Ah, correcto. Y bueno, ¿cuáles son los productos que nos puedes mencionar que serían los principales en este intercambio? Indiscutiblemente, los productos agroalimentarios. Van a llevar un lugar importante, el tema de la manufactura y el tema de pescados y mariscos son los principales productos. En el sector agroalimentario estamos hablando de limón, estamos hablando de aguacate de algunas zonas de acá, de Centroamérica hacia acá, etcétera, pero yo creo que existe y el pilar principal de este proyecto va a estar en el sector agroalimentario, agroalimentario. ¿Cárnicos? Exactamente, que incluye la parte cárnica, que incluye la parte de pescados y mariscos, que incluye la parte de frutas y hortalizas, etcétera, etcétera. Hay muy buena calidad en cerdo y en res también de Yucatán. Sí, estuvimos viendo, pasamos ayer por una empresa importante aquí de cerdo, Ekeen, exactamente, y nos impresiona con un potencial enorme de mercadeo, de producción, que yo creo que bien orientado podría entrar fuertemente al mercado estadounidense, podría ser, de manera constante y frecuente. Trabajar, porque hay que hacer mucho trabajo en ese aspecto, pero creo que están las condiciones para hacerlo. Bueno, pues ojalá que todo sea con éxito y creo que, bueno, ya conoces el mercado, ya sabes de lo que se trata en la entidad, este es un punto de toque, es una plataforma de lanzamiento hacia distintas islas del Caribe incluso y que ustedes puedan aprovechar. No, estamos en eso y será, estamos seguros que será, estamos seguros que se será. Muchas gracias. Don Sergio Estrada Uribe, él es el director comercial del PPP, o sea, Proyecto Puerto Progreso, que se ha echado a andar ya en estos días y que tendrá un importante comercio, por así decirle, entre las naciones centroamericanas y México y Estados Unidos, en este caso el puerto de Houston. Así es. ¿Qué nos puede decir de todo ello? Es un proyecto, muchas gracias, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso desde muchos puntos de vista, ambicioso comercialmente, ambicioso en materia de comercio, de traer productos centroamericanos hacia el mercado de México y los Estados Unidos. Es un proyecto muy innovador que destaca una nueva ruta de distribución, una nueva ruta marítima que permitirá la conectividad entre ambos puertos, Puerto Cortés y Puerto Progreso, para de ahí partir y comercializar productos, ya sea de entrada hacia México y los Estados Unidos o de regreso hacia Centroamérica. Bien, ¿cuáles son los principales productos que ustedes han avizorado? Bueno, nosotros trabajamos en Houston, Texas, en Estados Unidos, y nosotros pensamos que cada vez hay una mayor oportunidad de negocios para los productos centroamericanos. Es decir, el mercado empieza a aceptar que cada vez hay más consumidores que están buscando los productos centroamericanos. casos específicos, las salsas, por ejemplo, hay una gran demanda de salsas, el pan, el pan centroamericano es muy buscado en los Estados Unidos, los refrescos, los refrescos centroamericanos son muy buscados en el mercado de Estados Unidos. Entonces, lo que pensamos hacer es buscar no solo estos productos, sino todos los productos que en un momento dado la gente está requiriendo comprar en los Estados Unidos, incluyendo los mexicanos, por supuesto, para poder comercializar. No solo en Houston, Houston, como lo comenté en la conferencia de prensa, es la entrada, la entrada al mercado de los Estados Unidos. Pero en realidad hay un mercado en el norte, en el este, en el oeste de los Estados Unidos, hay un mercado muy importante para todos estos productos, que se reconocen cada vez más en el mercado y que la gente los está buscando. Houston es una población heterogénea, pero hay mucho latino, ¿verdad? Sí, Houston es de las ciudades más heterogéneas que hay, digo, fuera de Nueva York, que está concentrada una gran población de diferentes países en un espacio muy reducido. Houston es muy amplio, pero concentra una de las poblaciones más heterogéneas del país. Y además tiene la particularidad esa de que desde Houston hacia los planetas, ¿no? Sí, bueno, la base espacial, ya no hay una base espacial funcionando en Houston, pero la hubo muchos años, ustedes saben. Sí, pero la hizo, la hizo famosa. La hizo famosa, hizo famosa a Houston, es la ciudad espacial, entonces pues la idea es ir de ahí para todo Estados Unidos, por lo menos. Y económicamente, ¿cómo está allá? Económicamente, Houston, en general el estado de Texas, representa hoy una economía equivalente a varios países europeos sumados. Hay una economía bollante, hay mucha oportunidad de negocio, hay mucha publicidad que busca atraer a la gente a que se vaya a vivir a Houston, Texas, porque el mercado es muy noble y el mercado reconoce los productos de cada región, porque tenemos esa base consumidora segmentada. Bueno, pues ojalá que todo sea con éxito y que lo que ahora comienza, que ya se echó a andar, tenga un final feliz más allá de los años. Así lo pensamos primero Dios, gracias a Yucatán y a sus oportunidades y así será. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Sergio. Señor. Buenos días, estamos aquí nada más y nada menos que con nuestro amigo Carlos Mario Gamboa Morales, que él es el director de comercialización del Parque Industrial Hunugma y bueno, queremos saber un poquito de qué se trata y cómo se inserta en este proyecto de Puerto Progreso. Sí, muy buenos días y como bien sabrán, el área industrial por excelencia del estado es Hunugma y dentro de esa área industrial hoy podemos contar con la cervecería Modelo, Conquequen, Pachoco y muchas otras inversiones que ascienden a más de 20 mil millones de pesos en los últimos dos años. Previendo que esta zona industrial que el gobierno del estado está promoviendo no fuera suficiente para la cantidad de empresas que podemos nosotros los yucatecos traer a invertir a Yucatán, pues se hizo una inversión considerable en tierra. Una vez hecha esta inversión considerable en tierra, pues nos hemos dedicado a promover Yucatán. ¿Qué es promover Yucatán para un yucateco? Es ir a presumir las bondades de nuestro estado. La seguridad, la conectividad férrea, aérea, marítima y terrestre que tenemos hoy por hoy. Todo lo que se ha invertido en esta nueva conectividad férrea, en el gas natural, nos va a permitir traer inversiones que jamás podríamos haber imaginado. Hoy por hoy puedes llegar a un Nuevo León, puedes llegar a Monterrey, a un San Luis Potosí, a un Guanajuato, a un Querétaro y poder decir que estamos a la altura de infraestructura para que puedan venir e invertir todo el que quieran. Pero hay algo más importante, la seguridad. Efectivamente, nosotros contamos con ahorita la seguridad total. Uno puede salir a las calles, puede salir en los pueblos, puede salir en las carreteras y estás totalmente seguro. Seguro de que vas a salir y vas a regresar a tu casa. Así es. Eso es más importante. Entonces esto hay que transmitirlo a los inversionistas, porque uno puede poner una inversión en cualquier parte del país, pero cuando abres las puertas y das el primer paso, sales de tu empresa. ¿Qué te encuentras? ¿O qué quieres encontrarte? Yo quiero encontrarme unos lindos cenotes, unas excelentes zonas arqueológicas, unas playas increíbles, unos campos de golf de primer mundo. Una ciudad tranquila, estable, segura, donde puedan crecer mis hijos y donde puedan crecer las familias seguras de que la inversión que están haciendo no se va a ir por la vida. Pero acabas de dar un punto de vista muy importante. La seguridad en el transporte. En otros estados de la República hay problemas de transporte porque hay mucho robo de vehículos conteniendo la mercancía que el industrial ha producido. Así es. Y en el caso de Yucatán esto no se da. Entonces aquí esto se está haciendo una transportación marítima segura. Efectivamente. Vía Houston, Progreso, Puerto Cortés. Así es. Que es los puntos de toque en este proyecto. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues ustedes están en la logística de lo que es lo que va a crecer. Así es. Bueno, nosotros vamos a facilitarle a los inversionistas, no solo de Centroamérica, sino del norte del país, todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, para que ellos vengan e inviertan de una manera segura y a largo plazo. Pues muchas gracias y ojalá todo esto sea con éxito en el futuro. Como debe ser. Y ya en el presente también. Sí, así es. Gracias. Gracias. Está con nosotros el licenciado Rubén Coronado Alcocer. Él es el coordinador del proyecto Puerto Progreso. Es una idea marítima entre Houston, Progreso y el Puerto Cortés. Explícanos un poquito de qué se trata. Bueno, se trata de impulsar el comercio internacional de todas estas zonas geográficas, en el cual pues tenemos una cercanía con Honduras, con Centroamérica, y el proyecto viene a detonar esto. Impulsar la conectividad y que los productos centroamericanos lleguen a México, que los productos de México vayan a Centroamérica, que los productos de México y Centroamérica se vayan a los Estados Unidos. Este proyecto, ¿qué tiene? Este proyecto Puerto Progreso contempla a que el puerto de altura de Progreso sea el eje vertebrador de todo este esfuerzo de comercio internacional y que maneja toda esta carga, de todo este mercado comercial. Este grupo empresarial, su función va a ser conectar al productor con compradores de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, y va igual a apoyar a la pequeña y mediana empresa en permisos, trámites, apoyos, servicios logísticos, todo esto que requiere para que un producto pueda inmovilizar al comercio internacional. La ciudad de Mérida será un punto clave en esta negociación. ¿Van a tener oficinas, personal administrativo? ¿Cómo va a estar funcionando? Bueno, el proyecto contempla oficinas, por lo pronto ahorita hay cuatro puertas, en Florida, en Houston, en Puerto Cortés y en Honduras, pero aquí en el caso de Yucatán, en Mérida, en la zona metropolitana. Es en que Progreso, Mérida y Guzmán, se contempla la creación de un parque logístico, de manejo de cargas, que va a contemplar algunas plantas industriales para el efecto de terminar con el producto y que llegue como lo está pidiendo el comprador. Puede ser que lo quiere en tal tipo de bolsa, en tal forma, entonces se contempla igual que este... Es una manufactura. Igual que se va a manufacturar, porque si llega la vida y que lo quiere en bolsas de dos kilos, pues hará en dos kilos. Y también lo que se produce aquí en Yucatán puede ser empacado para ser enviado. Exactamente. Entonces, se trata de prestar toda la asesoría técnica que este grupo empresarial y técnico tiene en el conocimiento sobre comercio internacional y que tiene los derechos con compradores que conoce cómo apoyar al empresario y certificaciones para sus productos para entrar a los países de Centroamérica y Norteamérica. ¿Quiénes son los que están interviniendo en esta rueda de prensa y que vinieron precisamente a dar a conocerlo? Bueno, viene un exministro de Agricultura y Garadería de Honduras, como es Juan Carlos Ordóñez III. Viene como director comercial Sergio Estrada, el cual maneja a los compradores y opera con ellos de productos latinos en Estados Unidos. Viene Valentín Díez, que tiene una experiencia tanto en el mercado sudamericano como americano. Él está en Guatemala, organiza ferias comerciales, tiene todo ese know-how sobre las cuestiones técnicas, enlaces igual con compradores y con todo el área de productores. Entonces, todo lo que este grupo tiene, pues es lo que necesita ahorita para que una empresa que quiera exportar su producto pueda apoyarse y lograr entrar a su mercado. Muchas gracias Rubén y ojalá que todo sea con éxito y más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El proyecto Puerto Progreso contempla una serie de maniobras muy interesantes, pero para ello tenemos a Francisco Pérez Hernández, que él es el director de logística y transporte de este proyecto. Francisco, ¿qué nos puedes decir para poder entrar en materia acerca de cómo va a funcionar esto y cuáles son las cualidades que debe de tener? Ok, el proyecto Puerto Progreso, como lo acabas de mencionar, es un proyecto integral. Un área primordial dentro del proyecto es el tema de logística. En el tema de logística hemos detectado grandes cuellos de botella que impiden o retrasan o incluso se habla de pérdidas, cuestiones de tiempo y económicas para ese comercio internacional. El proyecto busca enlazar tres áreas del continente, primordialmente Centroamérica, México, particularmente el sur y el sur de Estados Unidos o todo Estados Unidos. Entonces, el tema de logística para nosotros es primordial, sobre todo la marítima. Una de las funciones que va a tener el proyecto es conectar Puerto Cortés en Honduras con Puerto Progreso y a su vez hacia el sur de los Estados Unidos, particularmente Houston. ¿Por qué queremos la vía marítima? Consideramos que es un área de oportunidad porque la vía terrestre cuenta con saturación. En los tiempos actuales los precios de los combustibles nos encarecen. Y de ciertos riesgos también. Ciertos riesgos. Sabemos de la fuerte controversia que hay de mover carga en dobles vagones, dobles full, como le llamamos, dobles remolques. Entonces, la vía marítima es una vía más segura, cuenta con mayores controles, no hay tanto retardo o tanta burocracia o tiempo de demora en esos transfers que se tienen obligatoriamente que hacer entre la región sur de México y Centroamérica o incluso entre México y Estados Unidos por la cuestión de traslape de carga o transfer. Entonces, la vía marítima es una vía más segura porque cuenta con todas las regulaciones que los países nos exigen y nosotros dispuestos a cumplirlas o el importador o exportador. Entonces, son vías seguras, son vías más económicas y el proyecto quiere consolidar esa comunicación, esa logística, sea a la brevedad posible y al menor costo posible. ¿Los marcos de dónde serían? ¿De Centroamérica o de Estados Unidos? Estamos considerando varias opciones, desde la renta, la opción a compra de una barcaza que tengamos a completa disposición y nosotros podamos definir las rutas que más convengan a nuestros clientes. Entonces, estamos hablando de carga contenerizada, big bags, granelera incluso. Estamos considerando todas esas vías según los requerimientos de nuestros clientes. ¿El puerto de altura Progreso es satisfactorio para lo que ustedes quieren? Por supuesto. Ayer sostuvimos reuniones con su directora comercial. Nos da una información amplia de lo que es, en términos técnicos, el puerto y por supuesto que se adapta muy muy bien a las necesidades del proyecto. De ahí incluso que le ponemos el proyecto Puerto Progreso. Correcto. Ahora, todo esto también va a disponer también de un espacio logístico donde los contenedores puedan estar vacíos, llenos o de despacho. ¿Cómo sería el origen y destino de todo ello? La fiscalización. Ok, mira. Tenemos ya un fuerte interés y lo estamos consolidando de tener un espacio físico como consorcio. Tener un espacio físico aquí en Rucatán. Nos es muy atractivo el proyecto de Funugma, el parque industrial de Funugma, que de hecho firmamos ayer una carta de extensión para tener un espacio físico. El proyecto Funugma se suma y se adapta muy muy bien o nos complementamos para el proyecto Puerto Progreso. Estamos esperando a consolidar la relación y por supuesto tener esa presencia física que necesitamos y sobre todo que los clientes necesitan. Contar con un espacio físico de tiempo de espera, en lo que se embarca, se desembarca. Necesitamos ese espacio y nos parece que el parque Funugma ilustrar a Funugma es una de las mejores opciones a las que podemos acceder aquí en Rucatán. Muchas gracias por toda esta información y que todo sea con éxito. Más adelante seguiremos platicando todo ello. No, sigo a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues aquí está con nosotros nada más y nada menos que Roberto Ponce Díaz. Es el empresario yucateco que ha participado en la rueda de prensa de este proyecto Puerto Progreso. ¿Cómo lo ves como empresario yucateco esta perspectiva hacia mediano y largo plazo? Excelente. En un centro logístico internacional que es Centroamérica, Puerto Progreso y el sur de Estados Unidos, tenemos el canal de Yucatán que es para productos de importación y exportación, productos que vengan de Centroamérica para México y de México para Estados Unidos y viceversa, que tonaría Yucatán, realmente para lo que es bodegas, para lo que es logística, camiones y nuestra ubicación es privilegiada. Si nos vemos dónde estamos con el canal de Yucatán, la cercanía con Estados Unidos, con Centroamérica y por acá pasan todos los buques, realmente sería muy bueno para Yucatán. Eso es, como es el ejemplo de Singapur. Singapur, su ubicación geográfica es buena, la vieron y por eso se ha convertido en un centro logístico importantísimo en esa parte del mundo. La infraestructura que nosotros tenemos como Estado, Yucatán, pues se ha ido preparando poco a poco. Ahora, últimamente se abrió un espacio territorial como Hunugma. ¿Cómo ves tú este proyecto, cómo insertar este proyecto hacia lo que se está dando industrialmente? La ubicación idónea es el corredor industrial Mérida Progreso. O sea, si se van a poner como centro logístico, pues lo más conveniente es de Mérida Progreso. También nos ofrecen buenas oportunidades porque para establecería está la enlatadora, carteras nuevas está el tren nuevo. Entonces, pues, también puede ser, ¿no? Pero si lo ves geográficamente, si te vas a poner un centro logístico que vas a importar y exportar de Puerto Progreso, pues lo más conveniente es la cartera de Mérida Progreso. Ok. Y también hay otro detalle, ¿no? Este, se ha pensado en hacer un segundo cinturón o un anillo periférico mucho más amplio que incluya varios municipios de la entidad. Este, esto enlazaría perfectamente Progreso con Hunugma y lógicamente de ahí, este, a lo que se necesite, ¿no? Y en el caso de Progreso como punto nodal de Puerto Progreso, proyecto Puerto Progreso, este, va a tener esa gran cantidad y auge de movimiento. ¿No sería un poquito, este, saturado? No creo. No es lo de Puerto Progreso con las ocho carriles que tiene, es cuatro y cuatro carriles en ambos lados. Entonces, tienes ocho carriles en total para entrar y salir de productos. Creo que es suficiente el terreno que hay. Hay muchos terrenos disponibles en Ignacio. Desde el Parque Nuestro de Yucatán hasta después de San Ignacio, hay muchos terrenos disponibles para que se ubique el centro logístico. Entonces, creo que es la mejor zona para ello. ¿La mano de oro a Yucateca es buena? Sí. Tienes ahí Comchen, tienes ahí San Ignacio, tienes ahí este, 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 este otro desarrollo que se llama después de San Ignacio, entonces San Ignacio y Progreso del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos, este, hay varias comisarías. Está Flamboyanes. Flamboyanes. Esa mano obra de esas tres zonas, será muy bueno para ubicarlo, ¿no? También está Sierra Papacal, Cosgaya. Tiene Sierra Papacal, tiene el centro, el centro, el Sisi, nuevo. Así es, el centro científico. El centro científico nuevo. Entonces, tienes ahí mano obra disponible que le puede dar batería al centro logístico, ¿no? Bueno, pues... Otra cosa también es que no demanda mucho personal, o sea, no es una maquiladora, o no es un... Sino que es un... Ahí lo que construyen son bodegas, edificios para rentar, para almacenar productos, entonces, más bien, mano obra logística. ¿Para empaques? Sí. Ok. Entonces, creo que... ¿Lo ves bien? Bueno, creo que están, ojalá que se... Tú, la experiencia que tienes en la cuestión industrial, este, da la seguridad de que esto va a tener éxito. Sí. Y lograríamos bajar el flete de progreso para Estados Unidos, de progreso para Centroamérica, de progreso para las Islas... Sí, a mayor tráfico es menor el costo también. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y realmente es un gusto tenerte aquí. Primera vez, pero vamos a seguir con ello. Claro. Muchas gracias. Vale. Gracias.